En el mundo de los anticonceptivos existen demasiadas dudas, incertidumbre, leyendas, mitos y créeme, es muy importante que sepas cómo son y los errores más comunes que puedes hacer al utilizar alguno. Latinoamérica es uno de los lugares con el mayor índice de embarazos adolescentes a nivel mundial y créeme, mantener un bebé hasta los 18 o 30 años que sale de su casa es mucho más caro que usar un método anticonceptivo. En todo caso, este video es totalmente educativo y sin más que decir, soy el Dr. Polo, vamos a hablar de métodos anticonceptivos. Por si tenías la duda, sí, desde la primera relación puedes crear un embarazo, pero para esto existe el magnífico mundo de los preservativos. Ahora, existen dos tipos de preservativos, el masculino y el femenino. Ambos son muy económicos y los puedes encontrar gratis en un centro de salud. El condón masculino tiene 95% de eficacia al igual que el femenino, pero es muy común que las personas no sepan cómo utilizarlo de la manera correcta. Y esto baja la eficacia del condón masculino a 85% y el femenino a 79%. A partir de aquí, existen varias cosas que tenemos que aclarar. La primera, en el caso del hombre, acuérdate que hay una posición correcta para colocarlo. Incluso los preservativos tienen pequeñas instrucciones que, créeme, deberías leer. Sobre todo, si no desenrolla de la manera correcta, quiere decir que está al revés y hay que utilizar otro. Ese es el error más común. En el caso de las mujeres, para poder introducir un condón femenino, recuerda, tiene dos aros. El aro pequeño es el que va adentro, el grande va afuera. Y sobre todo, tiene que colocarse hasta el fondo. No quiero sonar muy gráfico, pero tú me entendiste. Si no, esta es la principal causa por la cual no tiene buen efecto. Y esto aplica para los dos métodos. Ninguno se abre con los dientes, ninguno se abre con tijeras. Para eso están tus dedos. Y como punto extra, este es el único método anticonceptivo que te protege contra enfermedades de transmisión. Así que, bro, si quieres evitar un embarazo y una enfermedad de transmisión, usa un preservativo. El siguiente en la lista es el DIU. Ahora, este es uno de los métodos más recomendados por los médicos y existen en dos presentaciones, el DIU de cobre y el DIU hormonal. Cada uno tiene diferencias, pero para eso vienes aquí el día de hoy para explicarte por qué tienen diferencias y cómo actúa cada uno. El DIU de cobre no es un método hormonal. Esto lo que va a hacer es que el cobre elimina los espermas y de esta manera evita un embarazo. Este puede durar hasta 5 años y es muy importante que sepas, al no ser hormonal no tiene la mayoría de efectos secundarios, pero al inicio puedes tener algo de molestia en el vientre y alguna incomodidad, que para esto cualquier antiinflamatorio es bueno. El DIU hormonal tiene diferentes presentaciones y cada una tiene diferente tipo de duración, pero todos van a hacer lo mismo, dos cosas. Lo primero es que van a hacer el flujo más espeso, evitando que el esperma pueda viajar. Y el segundo es evitar la ovulación, que aquí te viene una de las reglas más importantes de cualquier método anticonceptivo. Si no hay óvulo, no hay embarazo. Ambos DIUs tienen 99% de eficacia si se usa de la manera correcta. Como dato importante, el DIU empieza a hacer su efecto de manera inmediata, molesto, en lo que te acomodas y todo lo demás. Así que lo mejor es esperar 24 horas antes de hacer cualquier cosa. Al ser un método hormonal, entramos a la lista de efectos secundarios. Voy a colocar aquí estos, pero quiero que sepas, no porque sean efectos secundarios quiere decir que sean algo grave, simplemente es lo que tienes que esperar. Y créeme, un embarazo o un efecto secundario, creo que gana el efecto secundario. Pastillas anticonceptivas. Existen dos tipos de pastillas anticonceptivas, la mini píldora y la combinada. Ambas tienen diferente nivel de eficacia. La mini píldora tiene 93%, mientras que la combinada tiene 98%, que es lo único que debes saber sobre estas píldoras que se deben tomar todos los días a la misma hora. En todo caso, vas a dejar una semana de tomarlos para el momento de la regla, pero muchos de estos empaques tienen el lugar para que tú guardes un dulce o cualquier cosa y que no pierdas el ciclo ni el horario que debes seguir. Para poder elegir cuál es la mejor para ti, hay que ir con el ginecólogo. En todo caso, la mini píldora tarda dos días en hacer efecto, mientras que la combinada tarda siete. En todo caso, efectos secundarios ya los conocemos, pero que es muy buen método si no eres una persona muy olvidadiza. El implante subdérmico es uno de los métodos más recomendados por los médicos. Es fácil de colocar, fácil de retirar, si se coloca y se quita de la manera correcta. En todo caso, es tan pequeño que los libros comentan que tiene el tamaño de un fósforo, así que no va a ser para nada molesto. Tiene un 99% de eficacia y empieza a hacer su acción a partir de las primeras 24 horas. Así que si el día de mañana quieres hacer algo, estás muy a tiempo de colocarte uno. Al igual que varios métodos hormonales, claro que tiene efectos secundarios, pero dependiendo de la marca puede durar de tres a cinco años. Así que mira, es un problema menos del cual preocuparte. Parche anticonceptivo. Yo en lo personal no recomiendo mucho este método, no porque sea malo o no cumpla la función, sino porque existen varias cosas que pueden afectar ese parche que mira, hay otros métodos. El parche funciona liberando hormonas a tu torrente sanguíneo y a partir de ahí el flujo se vuelve espeso que va a evitar que el esperma llegue al lugar correcto. Ahora, ¿qué es lo que te digo que es complicado del parche? Primero, debes ser una persona muy responsable y acordarte que tienes el parche. Muchas veces simplemente el parche se puede salir por cualquier cosa. Te cambiaste de ropa, hiciste algo y se cayó. Y si no te has fijado y estás muy confiada que lo tienes, puedes cometer un error. Tiene una eficacia del 99%, pero por los errores que te dije antes, esto puede bajar un 91%. Y sobre todo, tienes que cambiarlo cada semana. Así que si no eres una persona muy responsable y se te olvida cambiarlo por uno o dos días, ya no va a tener efecto. Pero si tú usas el parche anticonceptivo, checa cuánto llevas con él o si todavía lo tienes puesto. Este es uno de los que más me han pedido los hombres, basalgel. Ahora mira, no es por romperte la ilusión ni mucho menos. El basalgel es un método anticonceptivo planeado para los hombres, lo cual consta de una inyección que tapa los canalículos para que pueda pasar el esperma. Lamentablemente, este todavía no llega a México ni Latinoamérica. Pero oye, eso no quiere decir que no puedes viajar a Europa, Estados Unidos o Asia a recibirlo. Pero en Latinoamérica no existe. Así que vamos al siguiente método. Existen varios métodos anticonceptivos. Coito ininterrumpido, abstinencia, cualquiera de esos tipos de cosas que consideremos métodos naturales. La realidad de las cosas es que en promedio tienen una eficiencia abajo del 80%, incluso llegando abajo del 75%. Todos los que dijimos en esta lista tienen arriba del 90%. Así que mira, en vez de confiarte porque alguien te está cuidando, mejor cuídate tú con uno de los métodos. La inyección anticonceptiva. Mira, no quiere decir que yo no la esté recomendando ni mucho menos, pero necesitas un paciente muy responsable para poder utilizar este método. Se debe colocar cada tres meses, que quiere decir cuatro veces al año, que quiere decir cada 12 o 13 semanas. Si se llega a pasar una dosis, podemos hablar de un par de problemitas. Si te colocas la inyección en el primer día de tu ciclo, la acción va a ser inmediata. Pero si colocas la inyección en algún momento del ciclo, tienes que esperar siete días para que pueda llegar a hacer su acción. Así que confíate mucho si estás en los tiempos correctos. Al igual que cada método hormonal tiene sus efectos secundarios y la eficiencia puede bajar al 94% si se llega a pasar alguna de las inyecciones. Así que puedes usarlo, pero depende mucho de la persona responsable. A partir de este momento, vamos a entrar a los métodos definitivos. En el caso de las mujeres, la ligadura. En el caso de los hombres, vasectomía. Y puede que hayas escuchado que estos son reversibles. Cuando mira, depende de muchas cosas. La primera, temporalidad. ¿Hace cuántos hicieron la cirugía? Lo segundo, ¿todavía se pueden reconectar? Hay veces en las que, oye, esto es definitivo por un motivo muy especial. Y tercero, ¿dónde vas a encontrar un cirujano que cobre barato para volver a reconectarlo? Es algo complicado. Pero por el otro lado, estamos de acuerdo que tiene 99.9% de eficacia. ¿Qué quiere decir? Vas a evitarte comprar anticonceptivos por el resto de tu vida. Sobre todo, en el caso de las mujeres tiene acción inmediata. Pero es mejor esperar siete días porque, oye, acaban de hacerlo una cirugía. En el caso de los hombres, es algo distinto. Debes esperar tres meses después de la vasectomía para evitar cualquier riesgo. Y sobre todo, va a haber hinchazón y va a haber dolor. Así que mira, es un gran método si ya no quieres tener hijos. Yo sé que varios entraron a este video por este método anticonceptivo. La pastilla del día siguiente o la pastilla de emergencia. La pastilla del día siguiente puede tener dos presentaciones. De una sola toma o de dos pastillas. En el caso de una, es una pastilla. Y ya. En el caso de dos, es una cada 12 horas. El componente de ambos es el levonorgestrel. ¿Por qué se llama pastilla de emergencia? La intención de esto es impedir la ovulación a toda costa. Lo cual quiere decir que es una cantidad algo pesada de hormonas. Lo cual puede hacer varios cambios en tu cuerpo. Y hay una regla muy importante. La pastilla se toma dos veces al año. ¿Qué quiere decir esto? Puedes tomar una pastilla cada periodo de seis meses. Por eso se llama de emergencia y por eso hay que saber utilizarla de la manera correcta. En las primeras 24 horas tiene 99% de eficacia. Pero si te esperas más de 72 horas, esta eficacia baja a 75. Así que no te sorprenda un embarazo. ¿Por qué solo puedes consumir dos pastillas al año? Recuerda que la cantidad de hormona es demasiada y esto va a causar varios efectos secundarios. Que mira, los más comunes son dolor de cabeza, náusea, vómito y retraso del periodo. Pero hay que tener muy en cuenta que hay veces en las que es mejor un efecto secundario a un embarazo. Pero, oye, ¿por qué no debería consumir más de dos pastillas de emergencia durante el mismo año? La realidad de las cosas es que existen demasiados mitos. Pero lo que sí está estudiado es que va a aumentar los efectos secundarios. Y no conozco a una sola persona que quiera vivir toda su vida con dolores de cabeza, náusea, vómito, dolor abdominal y retraso del periodo. Recuerda una de las principales reglas de los métodos hormonales. Evitan la ovulación. Todo lo que ocurre después de la ovulación y la fertilización es un proceso totalmente distinto. Y para evitar la fecundación, hay que utilizar la pastilla de emergencia o cualquier otro método de los que te dijimos en el video del día de hoy. En resumen, estamos muy cerca del 14 de febrero y existen varios métodos que vimos el día de hoy que te puedes colocar hoy mismo y utilizarlos cuando tú prefieras. Yo no soy nadie para decirte qué hacer o qué no hacer. Lo que sí te puedo decir como médico es cuídate y protégete. Eso sería todo por el video del día de hoy. Aquí están las redes sociales. Y ya sabes, si tienes alguna duda, pregúntale a tu médico. Chau. 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 Gracias por ver el video.